Buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas, pero ¿qué ha pasado? ¡Venga que vaya a salir televisión! ¡Venga que vaya a salir! ¡Venga que vaya a salir! ¡Venga que vaya a salir! ¿Dónde? 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 ¡Gracias! 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 ¿Y el monstruo ya está aquí? ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A qué cariño! ¡Muy bien! ¡A mí se vio los dos! ¡Ahí está! ¡Aquí está la máquina con un bate! ¡Yo me veo muy anchos! ¡Eso es que está con un bate! ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaya! ¡Vaya, Juan! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Muchachos! ¡Sí, tío, postura! ¡Gordino va a salir! ¡Ahora bailo casca! ¡Ahora bailo casca! ¡Sácalo! ¡Ahí, ahí! ¡Mira! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Mira! 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 ¡Ahora, muchacha, que la vas acá! ¡Mira, tira para allá! ¡Mira, tira para allá! Me voy para allá, porque si no, no llego a... ¡Ahora, que me van a liar! ¡Baja! 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 ¡Nada, diez más! ¡Viva los pobres, carones! ¡Viva! ¡Girra, viva! ¡Qué es, coño bien! ¡Qué jodido lo tenés, con los chiri, chiri, chibi, chibi, chibi! ¡Viva, mira, mira! ¡Viva, mira, mira! ¡Cinibre, mira! ¡Qué es, coño bien! ¡Qué jodido lo tenés, con los chiri, chibi, 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 chibi! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!